¿Recuerdan a esta chica que me vendió su bikini por $5,000 pesos? ¡Y ahorita comprar ropa! ¡Es lo que necesito! Pues el día de hoy le tengo un nuevo reto. ¡Cuál es! Le daré otros $5,000 pesos a cambio de que salga a pasear conmigo con un juguete para adultos dentro de ella. ¡Dios, Dios, Dios! Yo tendré un control que lo estaré prendiendo y apagando para causarle un gran placer. ¿Podrás decir que $5,000 pesos nunca te dieron tanto placer? ¿No crees que uno se puede concentrar con esto? ¡Ay, qué rico! Pero, Felipe, me caí a espierta. ¿Qué hago con esto? Esto me toca a mí. Y ahora necesito que vayas y te compres un café, el que tú gustes. Ok. Te vaya bonito. Gracias. ¿Qué pasó, Bela? ¿Todo bien? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Te pone nervioso pedir un café? Sí. Ah, ok. Voy a querer... ¿Un chocolate blanco? ¿Un chocolate blanco o un café? Caliente. ¿Qué tal? ¿Mediano? ¿Qué te pediste, Bela? Ay, mi chocolate blanco. ¿Y te gusta el chocolate blanco? Sí, muchísimo. ¿Muchísimo? ¿Qué tanto, del 1 al 10? ¿Qué te gusta? ¿A ti qué tanto te gusta? Dios, Dios, Dios. ¿Podrías decir que 5 mil pesos nunca te dieron tanto placer? ¿Qué calor hace, no? ¿Crees? Yo no vine a gusto, me voy a traer un suéter. O sea, no estoy roja. Está rosita, está rosita. Qué bonita caja, ¿eh? Y luego rosita. Luego rosita, ¿verdad? Sí. Es difícil concentrarse, mantener una conversación. Claro, sí, demasiado. Como del 1 al 10, ¿qué tan difícil está siendo este momento para ti? Ay, todo, demasiado difícil. Te hablo, Mela. Ah, sí, sí. Vamos al siguiente destino, ¿qué dices? Vámonos, 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 vámonos. Aprovechemos el rey, Tebela, y, no sé, platícame un poquito de ti. ¿Qué te gusta hacer regularmente en las tardes? Me gusta, pues yo grabo. ¿Tú grabas? Grabo mucho, sí. Mucho. Qué calor. ¿Tienes calor? No, no, no. ¿Prenda el aire acondicionado? No, no, no. ¿Frillito? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Sí? ¿Sí o no? No sé. Sí, sí, no, no, no. Vamos a relajarnos un poquito. Hago significado de nombres en TikTok. Estoy haciendo como doblajes de vela. Doblajes donde, donde, yo, a ver si se puede. Este, donde miro una caricatura o algo, un anime, algo. Y yo hago, doblo la voz. Voy a estar próximamente en Guadalajara. Voy a estar muchas partes. Yo voy a andar por todo el mundo, por todas partes, por todas. Tienes calor. Tienes comezón. O sea, no, te pasa como que, ¿no te pasa? No, no me pasa. Mi productor y yo ya andamos deseosos de algún puente. ¿Caperuza? Caperucita Roja era una niña que quería visitar a su abuelita. Y le va a llevar... Y esa parte de la historia no me la sé, esa es nueva. Y le va a llevar unas galletas para su abuelita que le manda a su mamá. Ajá. No sé cómo iba, pero iba por ahí. En el camino. Y entonces se encuentra al lobo feroz. No, 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 que me dirá. El lobo feroz sabía que ella iba a ir a la casa de su abuelita, entonces se adelantó. Y llegó a la casa de su abuelita. Y entonces se comió a su abuelita. Se comió a la abuelita. Llega Caperucita Roja a la casa de su abuelita. Y entonces le dice... ¿Qué le dice? Abuelita, ¿por qué tienes...? Abuelita, ¿por qué tienes qué? Abuelita, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? Ay, esto ya no se escucha cuando te aparece chiste. Y le dices, abuelita... Es para escucharte mejor. Y luego le dices, abuelita, ¿por qué tienes la boca...? No, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? O sea, aparte tenía realmente los ojos muy pronunciados. Sí, 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 sí. Es para mirarte mejor. ¿Sí? Y le dice, abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande? ¿Qué le dice el lobo? ¿Qué le dice el lobo? Abuelita, ¿qué le dice la abuelita? Es para comerte mejor. Y ya, entonces se la come. ¿Sí? Sí. Ay, ¿por qué? Así le hizo la abuelita con el lobo para que no se la comiera. Sí, ya no supe más el cuento porque ya no me acuerdo. Ok, Bela, otro cuentito. ¿Cómo que otro cuentito? El de que pero si está roja, no lo entendí bien. ¿No crees que uno se puede concentrar con esto? Ahora vamos a hacer el mandado. ¿Qué dices? Sí. Que me hace falta un poco de salchicha en mi refri. A mí no. Pero para que me ayudes a pedirla, ¿no? Ay, ¿cómo lo voy a pedir? Ay, no, Felipe, me caí así. Muchacho, ¿sabes cuánto cuesta la salchicha? ¿El kilo de salchicha de pavo? ¿Cuál es 120 chicas? 120. Gracias. ¿Cuál prefieres tú? Todas. ¿Todas? ¿La que sea? Sí. No, ¿sabes qué? Ya mejor no quiero salchicha. Ya mejor vámonos, Bela. ¿Podríamos decir que 5 mil pesos no te dieron tanto placer? Nunca. Nunca. En mi vida me hubieran dado tanto placer. Que se repita. Que se repita. Te quiero dar las gracias y te quiero pagar tus 5 mil pesotes. ¡Qué placer! ¿Dirías que llevas una vida muy placentera? Me encantaría decir que sí, pero pues no, es como todos, todos, todos le luchamos, todos salimos aquí y adelante. Y en este momento, hoy, ahorita, ¿qué tan complacida te sientes? Cien, cien. Oh, qué rico. Por favor, mi gente bonita, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que mi nombre es Felipe Rangel. ¡Eres de la cuento! Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y me lo tienes que regresar, ¿eh? No te regreso, me lo mide el pago, no te pago.